vamos a picar el coquito ustedes ay este cuchillo ustedes no tienen, está así tanto, tanto filón que se diga miren aquí salió el poquito de agua vamos a despeciarlo bien ya le estuve, miren que este coco es rústico como dije todavía tiene, ya le quité todos ustedes esto vamos a hacer los pedacitos así, le cuento que voy a hacer este atolito de arroz es primera vez que lo hago yo venía de trabajar, no le miento, ya mi trabajo me tiene traumada venía con mi marido de dar una vuelta y en la entrada de aquí del apartamento se pone una vez en los fines de semana a vender a vender coco, bananas, plátanos, de todo, nances entonces yo me bajé y compré unos nances y una banana las bananas las compré porque estaban pero bien fresquitas no estaban maduras, estaban, estaban sazonas por decirlo así y llegó una señora a comprar ah pues me dijo mi marido que quería un coco si le digo yo y dice el señor pero es que la señora me pidió dos primero había una señora la señora me pidió dos primero entonces le voy a dar a ella va y está bien y dice la señora es que voy a hacer atol atol de coco le digo yo como es el atol de coco y miren ustedes así la señora de milagro me dio la receta entonces que yo voy a inventar yo ni una vez le he hecho ya me dijo ella se le echa esto me dijo se le echa lo otro entonces le voy a tratar a usted pero este coco lo voy a dejar así bien finito para poder para que el procesador no se me no se me estore mucho y pueda hacer su trabajito algo rápido si es que miren voy a seguir picando yo aquí ahora si ya termine de picar mi coquito mi cocolar yo voy a voy a echarlo en este procesador vamos a ver vamos a ver como va a corcovear este coso vamos a ver hay un dicho que mi hermana tiene que dice que echando perder se aprende que ahorita vamos a ver como nos queda esto como les digo es mi primera vez tengo aquí este procesador miren aquí lo vamos a hacer ahorita vamos a ver como nos queda aquí ahorita voy a echarle un poquito de agua de aquí de la misma del coco lo voy a echar así para que gemuela para que no esté tan como está bien reseco ahí voy a ponerle la tapadera y lo voy a ponerle la tapadera me traen puesta cosas es que vamos a prenderla y vamos a ponerle esta miren como corcove este voladito ya le hizo su primer corte así queda bueno no queda así así lo ha dejado con la primera pero como yo lo destapo aquí para para bajarle abajo lo de los portos aquí que quede todo aquí bien y ahora lo vuelvo a poner de vuelta fíjense ustedes que no me quedó el coco como yo esperaba que me quedara acá esta cosa de aquí ya no lo voy a usar más no, yo esperaba que me quedara bien manidito pero me quedo así bien charo pero como voy a licuar ahorita el arroz aquí entonces después lo bueno que ya me ayudó bastante ya me lo molió bastante, solo que está así bastante charito pero yo lo quiero que me lo deje así bien manidito porque no quiero desperdiciar mucho si me queda bien manidito manidito así molidito así lo voy a así lo voy a echar cuando esté haciendo cuando esté preparando el atol pero si no voy a tener que colarlo ahorita vamos a ver ustedes cómo salimos con esto vamos a comenzar aquí con el arroz ustedes vamos a ver a ver qué tal se lo muen lo voy a poner así en suave primero para que creo que se me va a moler rapidito porque porque ya ratito lo tengo en agua entonces se me va a moler bien rápido está bien blandito ahora si ustedes el arroz ya dio lo que iba a dar así quedó miren me quedó pura agüita esto si me quedó bien aquí no por una que me entró una llamada ustedes miren lo que le quería decir es que quedó bien quedó bien bien molidito el arroz miren me quedó bien bonita la agüita ahora voy a echar el coco ustedes aquí a la licuadora porque tengo esperanza de que me quede bien molidito ya puse el coco aquí y le le voy a echar esa agua voy a molerlo vamos a ver cómo queda ahora sí ya lo licué ya lo voy a pasar en este para mi gusto para mi gusto está este un poquito chachamoso un poquito con chachama con estopa me daban ganas de echarlo así pero este como para amascarlo si está bien pero ya está la torre pero como es un tragado que se hace pero pienso que puede ser un poquito molestoso sentirlo muy charito entonces lo voy a pasar aquí por colador aquí encima del agua de arroz del arroz pero el agua digo yo para mi gusto el arroz está bien molidito pero ahorita lo vamos a echar aquí miren aquí lo vamos a aquí lo voy a escurrir tengo un colador de tela pero este creo que aquí mejor me sale porque el de tela es más espesito entonces lo 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 echo aquí y le hago aquí miren si está bien gruesesito no lo podía echar así lástima que esto ya desperdice ella pero ahorita miramos que le hacemos me salió casi la mitad del guacalito usted casi ya no me salió miren ustedes qué desperdicio esto lástima que no tengo dulce de atado porque si tuviera dulce de atado hiciera este pusiera el dulce a derretir y hiciera como hay un dulce que en el salvador le llaman coqueada no sé ni por qué le dijeron así coqueada y este y lo hacen así de coco con dulce y es un dulce tan rico que queda y no tengo dulce lamentablemente si no no hubiera desperdiciado esto porque tiene un sabor bien rico ustedes lástima que no sé qué más hacer quizás lo voy a guardar fíjense ustedes lo voy a meter al freezer para ir a comprar dulce mañana y les cuento si lo hago o no ahorita voy a poner la leche para poner a cocer este miren aquí yo miro que me va a salir un perolazo grande porque esta lechita la lechita y más esto me va a dar ahora sí voy a echarle un chorro aquí de vainilla lo voy a echar bastante porque a mí me gusta que se le sienta la vainilla me le va a poner otro color a ustedes acá blanquito le voy a echar así dos cubitos de estos de azúcar porque la verdad que está lleno de azúcar ahora me neyo me neyo la leche hasta que herva cuando ya esté hirviendo la leche ya la voy a echar a ustedes creo que me cabe en esta olla ahí les cuento ya está hirviendo la leche ya le voy a ya le voy a echar el coco y el arroz antes de echarla la voy a menear aquí porque está está espesito de aquí se ha pegado entonces lo voy a menear para que vaya bien bien menear vamos a ver aquí me quedo pegadito todavía miren que desastre si hay usted que barbaridad voy a menearlo porque si no se me va a pegar ustedes el arroz así me quedó la tola me descuide un cachito ustedes y se me se me hizo así estas pelotillas pero la verdad que igual es rico pero lo voy a dejar que se enfríe y con la batidora le voy a deshacer estas pelotillas como grumos que quedan solo me descuide un cachito ustedes y cuando vine ya estaba estaba bien espeso y se me hicieron así las pelotillas lo que dejé de menearlo la verdad es que arroz era bastantito también y más el coco que es espeso pero el sabor lo tiene tan rico ustedes que no tienen una idea me dan ganas no sé si deshacerle estas pelotillas dejarlas así porque igual son ricas agarra para comer el único que me quedaría bien así espesito lo voy a probar voy a sacar un poquito y se veo que son mejores así para mascar las pelotillas las voy a dejar así que las pelotillas están dulcitas ustedes más con el saborcito con hambre están ricas voy a ver y las dejo así si no pues las voy a voy a poner la batidora pero eso sí que voy a tener que dejar que se enfríe así que duele a tolito a ver quedó rico 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 que le quedaron las pelotillas las pelotillas que se en un descuido se me hicieron estos grumos así de mi marido que está rica dice así que si lo vamos a dejar no lo vamos a deshacer de verdad viejo y esta es un espelazo barridita trae la sopera el viejo venite de hecho mira a ver si aquí hay pero no te preocupes crema ya lleva dos peinadas que el viejo y una ya te llenaste así es que ustedes así quedo iba a deshacer mi bebé con la batidora pero no